Compran los expertos. Estás viendo El Noticiero Edición Estelar. Esta fecha es muy importante para El Noticiero y por supuesto para nuestros televidentes. Gracias a ustedes estamos cumpliendo hoy 35 años de llevarle información. El Noticiero de Canal 6 inició su primera emisión un 27 de abril de 1987. Nació justamente en medio de una guerra civil donde informar no era fácil, pero la necesidad de dar a conocer la realidad nacional era importante. Un día mientras uno de los equipos cubría una protesta del Seguro Social, en ese momento un camarógrafo y un sonidista resultaron heridos en una balacera que se registró. Otra de las noticias importantes de esa época fue el asalto a un banco ubicado en la calle Rubén Darío. El Noticiero ha sido conformado por mujeres y hombres profesionales de la información desde esa época. Desde ese tiempo ha sido un verdadero reto porque eran cintas, los caseros con cintas, luego pasamos a los disquetes y pues a lo que estamos ahora, ha sido un reto de verdad. Sus primeros presentadores fueron Francisco Imendia y Aida Ferrar. El Noticiero siempre estuvo presente en los momentos históricos más importantes para el país. Primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. Y otros que fueron dolorosos para quienes perdieron a seres queridos. Con el devenir de los años, el noticiero ha contado con nuevos presentadores. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Vamos al detalle de las informaciones. El presentador del Noticiero Estelar es Moisés Urbina. Le da a conocer las noticias y el pronóstico del clima de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y la emisión de la 1.30 está a cargo de Angie Álvarez. Muy orgullosa de pertenecer al equipo del Noticiero de Canal 6. Un noticiero que históricamente ha sido un noticiero con un gran carácter político, también de mucho análisis. Así que para mí es un orgullo, estamos felices de que el noticiero está cumpliendo un año más con un equipo extraordinario. Sin duda, por ese noticiero han pasado un sinfín de profesionales y también se han adquirido muchísimas experiencias en todos los años que ya tengo de formar parte. En cuanto a la emisión de los fines de semana, sábado y domingo a las 7 de la noche, los espera Lidia Magaña. Sin duda, muy afortunada de formar parte de uno de los noticieros más prestigiosos del país, como es el de Canal 6, con tan notable trayectoria periodística. Y sobre todo, muy comprometida para continuar informando con objetividad y profesionalismo a tan importante audiencia. Luego, el noticiero cuenta con un equipo de periodistas que abordan temas políticos, económicos, judiciales y sociales, trabajando hombro a hombro con cada uno de los camarógrafos y editores. Sacar las dos emisiones del noticiero es una tarea bastante ardua, bastante difícil, pero lo bueno es que somos un equipo bien integrado, donde colaboramos todos y de esa manera se hace una carga más llevadera, una carga más fácil. En la actualidad también ha habido tiempos difíciles para informar, ya no en una guerra civil, pero sí en medio de una pandemia por COVID-19, lo que no ha detenido el deseo de seguir informando. Además de ser una televisión abierta, el noticiero informa a nivel nacional e internacional, haciendo uso de las plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, en las que cuenta con miles de seguidores, los que se han convertido en nuestra razón de ser y para los que día a día en cada emisión damos todo para que estén completamente informados. A toda la audiencia, gracias por estos 35 años de El Noticiero. Con imágenes de Roberto Linares, Moisés Zamora, Kevin Méndez y edición de Salvador Martínez. Para El Noticiero, Briseida Morán.